La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y dar la bienvenida también a todas las emisoras que se unen a nuestra señal Rosa María, muy buenos días Buenos días, muy buenos días a todos, son las ocho en punto de la mañana Y en todo el Perú hay preocupación por este, bueno, llamemos escándalo ya de las farmacias Porque la impresión que se está llevando el público es que sus medicamentos van a ser más caros Más escasos, que no van a estar a la altura de sus posibilidades económicas, ¿no? Y eso por supuesto nos tiene que preocupar a todos Sin embargo, Mark Twain, que era un escritor muy importante en los Estados Unidos Decía que hay tres clases de mentiras, ¿no? Las mentiras, las malditas mentiras, que algunos traducen como las mentiras graves Y las estadísticas Es decir, con estadísticas se puede decir casi cualquier cosa Todo depende qué cifras uses Si Alan García dice, el 90% de las cadenas está concentrado A mí me suena que el 90% de las farmacias está en una zona mal, ¿no es cierto? A ti también Si la fusión de Inca Pharma con Mi Pharma dice De todas las farmacias del Perú solo tenemos el 19% Tú dices, bueno, entonces no tienen tantas farmacias Pero alguien te dirá, sí, pues esos son los puntos de venta No el volumen de ventas Ah Entonces, ¿se dan cuenta? 19 o 18% contra 90% Entonces, yo ayer pedí por Twitter La gente es muy amable Que por favor, alguien me pase algún estudio Más o menos confiable Con algunas cifras confiables Para poder llegar a alguna conclusión Y me han pasado el IMS Health Que es un estudio hecho por la industria farmacéutica Confidencial Son cifras muy confidenciales Porque sirven para analizar a tu competencia Y analizar a ti mismo Más o menos esto es como el IVOP de la televisión Igualito que es un proconfidencial Es medición Exactamente, es un estudio que se hace Y este es el estudio El que me han pasado a diciembre del año pasado Ahora, un paréntesis Siempre hay que recurrir a la constitución Que es tan útil, ¿no? ¿Qué dice la constitución en el artículo 61 Sobre este tema? Miren bien Primer párrafo El Estado facilita y vigila la libre competencia O sea, la competencia tiene que ser libre Combate toda práctica que la limite Y el abuso de posición dominante o monopólica Es decir, no condena el monopolio por sí mismo Sino el abuso de esa posición Quien se encarga de verificar Que una empresa monopólica no abuse Es el Indecopi ¿Qué hace el Indecopi? Estudia el mercado y pone multas ¿No es cierto? Muy bien Ninguna ley, dice la constitución Ni concertación de precios Puede autorizar ni establecer monopolios Ojo, ni públicos ni privados Muy bien Salvo, evidentemente, lo que se llama un monopolio natural Es decir, la empresa de agua Tiene un puesto de 10 empresas de agua ¿No es cierto? Es una nada más Por eso es que las unas Estudia los mercados relevantes Para establecer si hay abuso o no Pero el segundo párrafo es el que me interesa O sea, quedó claro No puede haber abuso de posición de dominio Si puede haber posición de dominio La posición de dominio por sí misma No está prohibida El monopolio no está prohibido Como se los expliqué ayer Cuando se escribe la constitución del 93 Este era un país muy pobre Y no había acumulación de capital Y lo que se quería más bien Es que se comenzaran a constituir Economías de escala Muy bien Segundo párrafo La prensa, la radio, la televisión Y los demás medios de expresión Y comunicación social Y en general Las empresas, los bienes Y servicios relacionados Con la libertad de expresión Y de comunicación No pueden ser objetos De exclusividad, monopolio Ni acaparamiento Directa ni directamente Por parte del Estado Ni de particulares La prohibición para los medios De comunicación Sí es absolutamente expresa Ahí no es abuso de posición No, 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 no No puede haber punto Ni monopolio, ni acaparamiento Ni exclusividad Muy bien Hace cuatro años Ocho periodistas pusimos Una acción de amparo Porque el grupo de comercio Adquirió E-Pensa Y se constituyó En el propietario Del 80% De la publicidad En prensa escrita Y casi el 80% De la lectura Cuatro años ¿Ustedes creen Que hasta el día de hoy Han resuelto La acción de amparo? No Se han muerto Dos de los demandantes Dos Nos quedamos seis Imagino que el juez Esperará que nos muramos todos Yo soy la más joven Tengo 54 años Así que no sé Qué estará esperando Cuatro, diez años más No tengo idea Por muerte ¿No? Este Nunca El Poder Judicial Le ha interesado Hacer cumplir Un artículo Expreso De la Constitución Que prohíbe El acaparamiento El monopolio Y la exclusividad ¿Ustedes creen Que si este caso Como dice Agán García Se llevara A una acción De amparo Al Poder Judicial Se va a resolver? Buena suerte Porque no se va a resolver Pero miren Ahí nosotros ¿Qué hicimos? Contratamos A un Economista Muy importante Lamentablemente Ya fallecido Al doctor Fernández Vaca Que hizo un estudio Y estableció Que el mercado De prensa Escrita Era un mercado Altamente concentrado Entonces Lo que tienes que probar Es que el mercado Es altamente concentrado Eso es lo que tienes que probar Muy bien Voy a recibir Revisar con ustedes Algunas cifras Para ver Si este mercado De farmacias Es altamente concentrado O no Y acá viene Como digo Las mentiras estadísticas Es cierto Que del total De puntos de venta En el país Lo cierto De farmacias Que venden retail Es decir Al menudeo Esta función Tiene Según aviso publicado En el periódico 19% 2.176 puntos de venta Versus 9.054 puntos de venta Estamos hablando De los locales De farmacia Exactamente Se llama punto de venta Donde tú vas Punto de venta Es la farmacia De la esquina De la esquina De la esquina Ya Hasta ahí si Pero hay otras cosas Que hay que saber Cuanto venden Entonces Según el aviso Publicado acá Que utiliza como misma Fuente El estudio que yo he hecho Que estoy usando yo IMS Health Que es la única fuente En realidad Confiable Este Efectivamente La fusión Tiene Del mercado De farmacias El 46% No el 80% El 46% Las cifras que yo he revisado Viendo Este 46% ¿Cuál es la venta? La fusión Mi Incafarma Más mi farm Ya ¿Te refieres a los locales O a la venta? A la venta A la venta A la venta Facturación ¿Cuánto factura? ¿Cuánto factura? De todo el mercado De todo el mercado Pero ahora vamos a una cosita Un poquito más grande Los voy a llevar un paso atrás ¿Ok? De todos los medicamentos Que se consumen Así grande Grande ¿No es cierto? Hay que considerar también Que el Estado Es un gran comprador Y es un gran dispensador De medicamentos Alguien me decía ¿Por qué no hace lo mismo usted Cuando mide radio Televisión Y prensa escrita? Ahí no habría fusión Sino mezcla todo Papito Porque tú puedes leer Un periódico Con la televisión prendida Y tu computadora al lado Lo que tú no puedes hacer Es tomarte dos veces La medicación O sea Una excluye A la otra Si a mí El Estado Me da mi medicina Ya no tengo que ir A la farmacia Entonces ya no lo voy a comprar Al de la farmacia ¿No es cierto? Ya pues Entonces son mercados Que se complementan Unos a los otros Y que se excluyen Unos a los otros A la vez Porque hay medicinas Que si te las da la farmacia Y otras medicinas Que si te las da el Estado Muy bien Del universo total ¿Cuánto es el retail? El retail es la venta Al menudeo La farmacia La botica Ya Es el 52% El otro 48% Está en el Estado Que tiene casi el 30% Clínicas privadas Marcas propias De las empresas farmacéuticas Otros canales Como Campañas Fuerzas armadas Y policiales Etcétera ¿Ok? 52% Es Retail De lo que estamos hablando El otro 48% Que es la mitad De esa otra mitad ¿No es cierto? Está en la comercialización En otros canales Esa es la estructura De El cuadro Uy se me fue el cuadro Me puedo morir ¿Y ahora qué hacemos chicos? Se me fue el cuadro Acá está Estructura del mercado Farmacéutico peruano En valores En millones de dólares Eso es lo que tengo Esos son los porcentajes Esto es el cuadro De Como les digo IMS Health ¿No es cierto? Publicado No sé por qué uso el mouse Y esta computadora No tiene mouse Que gracioso Muy bien Eso es lo que tengo Página 22 Del estudio Que es el mismo estudio Que creo que han usado todos Muy bien Muy bien De ese mercado De retail ¿Ya? Que es el 52% Del total Esta fusión Tiene el 63.7 ¿Ok? Muy bien Ah no perdón Las cadenas Tienen el 63.7 O sea Del 52% Solo del retail De ventas Menudeo La gente dice No las cadenas Lo tienen todo No las cadenas No lo tienen todo Las cadenas Tienen el 63.7% El resto Son farmacias De barrio Han subido Las cadenas En los últimos 20 años Buf Enormemente Enormemente Antes no eran Ni el 2% Era el 63.7% Pero hay Todavía ¿No es cierto? Un 33% Que no Están En cadena No son parte De cadenas Esto En ventas También No son parte Muy bien Ahora La fusión Perdón En cadenas En lo que se refiere A cadenas Entonces Hoy tiene El 89% De ahí sale El famoso 90% En cadenas Solamente Si tú Solo mides Las cadenas Efectivamente La fusión Tiene el 89% De ahí sale El famoso 90% Alan García De Yoni Lescano Pero no están Midiendo Todo lo que No es cadena Que es un montón Y todo lo que Es dispensación En salud pública Y en clínicas privadas Que es otro montón Entonces ahí sí Pues 90% De los medicamentos Y mentira Porque si tú vas Y mezclas El mercado Total De medicamentos Total Esta fusión Tiene en valores El 29.5% En valores De estos cuadros Que tengo De las ventas Eso es lo que tiene 29.5% 30% ¿Es fuerte? Sí, claro que es fuerte Por supuesto Es un actor importante Pero no es que no tengas Otras opciones O sea Ya quisiera yo Que el comercio Tuviera el 30% Del mercado Sería Ahí no podría Acusarlo De posición Dominante Si quieren De nada Entonces De nuevo Hay tres clases De mentiras Y una de ellas Es la estadística Hay que ir A buenas cifras Y con esas buenas cifras Trabajar El bottom line Como dicen los únicos Al final de cuentas Del universo total En valores De lo que se dispensa Del mercado total De medicamentos Se tiene que El 29.5% Está en esta fusión Antes era Cada uno Más o menos La mitad En esta fusión En cuanto a ventas En cuanto a ventas La plata Platita Plata El 70% Es de otras Depende Lo que Que incluyo Ahí El estado Que se lleva Como el 30% Minsa Y de salud Que compra Además mayorista Ellos compran Por volumen De acuerdo a un petitorio Nacional Y se compra Por volumen Se compra genéricos Por eso además Son mucho más económicos ¿No es cierto? Entonces Minsa Y de salud Son grandes compradores De medicamentos Muy bien Luego tienes clínicas Particulares Que tienen su propia compra ¿No es cierto? Ya sea porque Tienen su propia farmacia O porque tienen Su propia compra De medicamentos Que se utilizan Para cosas como Por ejemplo Saloperaciones Que tú y yo No vamos a comprar En una farmacia ¿No es cierto? Muy bien Clínicas particulares Aunque las clínicas públicas A veces le piden A la persona que vaya A la farmacia Y compre todo Hasta el cálculo Para coser Pero en fin Hasta el hilo Muy bien Entonces Este Lo que tenemos De nuevo Regresando En el mercado De venta De medicamentos 52% Es retail Y retail Quiere decir Cadena Y botica chiquita Todo lo que es Menudedo Todo lo que es Menudedo ¿Ok? Solo De ese retail El 63% Es cadena ¿Ok? Y solo De esa cadena El 89% El 90% Es esta fusión De ahí sale El 90% Por eso es que Están mezclando Papas con camotes Si yo te digo El 90% De las farmacias Está en una sola mano Pucha Dios mío Me va a cobrar Lo que queda Pero si yo te digo No Pues Es al revés Es Del 100% Estas cadenas Tienen El 30% Ah ya Si Pero hay otras Si Hay un 33% De farmacias Y boticas Que no tienen nada Que ver con esta cadena Ah ya Y además Hay en Minza Y en Salud Además Que son los grandes compradores En el aviso De Química Suiza Con Intercorp Este Dicen Que el 80% De la distribución De medicamentos Está en manos De hospitales públicos Y clínicas privadas Y el 20% Restante Se realiza a través De mercados de farmacias Eso están hablando De distribución Yo estoy hablando De plata ¿Por qué Es más plata? Porque obviamente El Estado compra Más barato ¿No es cierto? Por eso Acá dicen Que ellos Solo llegan Al 20% No, llegan Al 52% En valor ¿Por qué? Porque las farmacias Y boticas Venden productos De marca Que no se consumen Por lo general Por salvo excepción En hospitales De salud pública Y hacen bien Porque además Es mucho más barato Si uno puede escoger Genérico Es que escoger genérico Ahora Que hay malas prácticas En las farmacias Uy, pero Sintecopi Los ha sancionado Por supuesto Que hay malas prácticas Sin que a farma Tuvo una seria sanción De indecopi Cartelizaron precios No tienen genéricos Disponibles Que deberían siempre Tenerlos por ley ¿No es cierto? Por supuesto que hay malas prácticas Y tienen que sancionarse Pero yo no creo Que acá Aún cuando hubiera Una ley de control De fusiones Se le aplicaría El congresista No se le aplicaría Porque Digamos Midiéndolo Por donde lo mira Mires O sea 30% del mercado No es pues Como para que controle La fusión previamente Ahora Podrías hacer Estudios Mucho más De detalle Entonces Para determinadas medicinas En determinado mercado ¿Te das cuenta? Supongamos En el mercado Lima Para determinada medicina Efectivamente Se llega a la conclusión De que hay una situación Monopólica Podría ser Ya Es un trabajo Mucho más fino De más largo Más largo aliento ¿No? Pero de las cifras Que tenemos hoy Acá no hay No hay otra cosa Más lo que les estoy diciendo O sea Esto se vende De esta manera Ahora El congresista Johnny Vescano Vitocho Alan García Este Velázquez Vescaen Está proponiendo Este Control Control de precios Quieren regresar A la época de Alan Cuando fuimos tan felices En el primer gobierno Alan García Ustedes se acuerdan Los felices Que fuimos Mírame como me piden Eduardo ¿Tú te acuerdas Que felices Fuimos en el primer gobierno De Alan García Mira como se ríe Donde había todo Sobraba todo Y todo era baratísimo Bueno ¿Qué pasa con el control De precios Señores y señoras? ¿Por qué está requete Prohibido En cualquier economía sana? Porque inmediatamente Se instala Un mercado negro Al costado Obviamente Las cosas valen Lo que valen No lo que nosotros Queramos que valgan ¿Ok? O lo que el estado Peor Decide que valen Porque usted que tiene Su pequeño negocio De polos El estado viene Y le dice ¿Sabes qué? Tu polo De 10 soles Muy caro Lo vas a vender A 2 soles ¿Usted qué hace? ¿Esconde el polo? Pues No, ya no vendo polos Vendo marcianos Ah, ya Señora ¿Tendrá un polito? Sí, mamita Pero salen a 10 soles Ya, por lo bajo Por lo bajo Ya Es el mercado negro Pues Nadie la mira Y dice ¿Qué es eso? Como Nadie la tiene 18 años No sabe nada De lo que estamos hablando Pero así funciona El mercado negro Pues Mientras tú distraes Al policía Y la otra va sacando Por abajo Toda la leche Que no te pueden comprar Porque solamente Puedes llevar dos latas Ese es el mercado negro Verás que es quien Ha descubierto la pólvora Ha visto la luz Ha dicho Control de precios ¡Yay! No aprenden, ¿no? Pero que realmente No han aprendido la lección La lección Que costó sangre En este país Aprenderla El control de precios Es como la lepra Señores Hay que huirle Perdón Como la viruela Que ya está extinta En el mundo Como la viruela Hay que huirle A como del lugar Porque lo único Que trae esa escasez Y que no haya nada Porque miren Si yo tengo una persona enferma Y el medicamento es caro Bueno, por lo menos ya Lo encuentro ¿Ustedes saben lo que es Tener un bebé recién nacido Y tener problemas de lactancia Y que no haya en Lima Leche maternizada Ni una lata Porque está toda escondida No saben, ¿no? Yo sí sé, pues Entonces a mí Que no me vengan Con el cuento De que van a controlar Los precios Farmacias Completamente Desabastecidas Donde había alcohol Y algodón No les digo hospitales De estado Hospitales de estado Los de Maduro Parecen de lujo Al lado de lo que teníamos En esa época Pasabas por la puerta del hospital Te impresionabas Y ya llamaban A la funeraria Nomás Pero tampoco llegaban Porque no había cajón No había madera Para el cajón Tampoco Y tampoco había Bolsa de plástico Porque te acuerdas Que hubo escasez de plástico No Si era bien bravo ¿Te acuerdas Que una vez había Toda una discusión De cómo hacer una limonada En tiempos de Alan García De la verdad Pues porque no había limón Caramelitos de limón No había limón No había azúcar Y el agua venía negra Entonces ¿Cómo diablos De hacías la limonada? No, no Es que esta generación Como no ha sufrido Cree que Que sí Pues control de precios Y ya está Listo Yo les doy una semana De control de precios A los pulpines A ver si aguantan A ver Es terrible Ahora ¿Debe haber una ley Que controle fusiones? Sí Lamentablemente En el Perú Si tuviéramos Instituciones sólidas Si tuviéramos Poquísimas barreras De ingreso al mercado No sería necesario Pero lamentablemente Hoy Sí se hace necesario Y prueba de ello Es lo que pasó Con el diario del comercio Ellos son los culpables De que este tema Haya vuelto De nuevo ¿No es cierto? A la discusión pública Son los grandes culpables Ya tenían El 54% De la prensa escrita Querían el 80% Y ahí lo tenemos Eso es lo que ustedes tienen Ahora Dios no castiga Ni con piedra Ni con palo ¿No? Porque Como la prensa escrita Está destinada a desaparecer En los próximos 20 años De repente se compraron Un negocio Que no vale nada Claro Es lo más interesante Ya Y ahora estamos En otro Nosotros transmitimos Por el Facebook Live Tenemos otros canales Etcétera Etcétera ¿No? Pero Estas son las cosas No se dejen mentir Por la estadística 8 y 20 Tenemos que hacer una pausa Tenemos que hacer una pausa Tenemos que hablar de Kenji De Kenji Y también viene Ya está esperando Nuestra invitada La señora Isabel Rodríguez Chipana Es testigo En el caso del asesinato Del periodista Hugo Bustil Que tuvo un careo Muy interesante Con el señor Daniel Urresti Con todo eso Volvemos Tras la pausa Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana Con 23 minutos 8 con 23 Señoras y señores Continuamos En A Pensar Más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De Sodomco Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas En El Cusco Radio Sepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Todas en cadena A través de A Pensar Más Con Rosa María Palacios Adelante Rosa María Las demás radios Que se encadenan Con nosotros Clandestinamente Porque están autorizadas Muy bien Estamos esta vez Para hablar con la señora Isabel Rodríguez Chipana Y ella está acompañada Por la doctora Dania Cos Varón Pertenecientes A la Comisión De Derechos Humanos Comiset Ellos están apoyando La defensa De la señora Isabel Rodríguez Chipana No porque ella Sea la acusada Sino porque ella Es testigo clave En el asesinato Del periodista Hugo Bustidos Como ustedes recordarán Asesinato Que ocurrió En 1988 En Ayacucho Hugo Bustido Saavedra Era corresponsal De Caretas También cubría Sus propias notas En Ayacucho También Me parece En algún momento Hizo trabajos Para la República Era un hombre Muy Muy audaz Se iba a buscar La noticia Y eso molestaba A los militares Eso hay Bastantes testimonios Porque Su trabajo No solamente Consistía En graficar Las atrocidades De Sendero Luminoso Sino también Las atrocidades Que cometían Los militares Y claro No gustaba Estaba pedido Por ambos frentes Tenía que ser Un trabajo Entre dos Entre dos frentes Un trabajo Muy difícil Para los periodistas De esa época La diferencia Es que Hugo Bustidos Vivía ahí No iba ¿No es cierto? Como corresponsal Sino que vivía ahí Sus cuatro hijos Vivían con él Con su esposa Yo tuve la oportunidad De hacer una larga Larga entrevista A su esposa Que ya falleció Y para ella No había duda De que había sido Las fuerzas armadas Las que lo habían asesinado Ninguna duda Y que Además Un testigo clave Que le da el nombre De ojos de gato Es asesinado Casi inmediatamente después Sabían Quienes eran Cuando Urresti Emerge En la vida pública Del país Como si nada Hubiera pasado Muchos años después Las personas Que estuvieron en Ayacucho En 1988 Lo reconocen Lo reconocen De inmediato Lo reconocen Como el capitán Arturo Apelativo Que él mismo Ha reconocido En juicio Que él llevaba Se ha establecido En juicio Dos cosas importantes Que él era El capitán Arturo Y que él estaba En la base De Castro Pampa El día Del crimen De Hugo Bustidos Se ha establecido También Que su labor Era la de F2 Creo que se llama Inteligencia ¿O S2? S2 Que es el oficial De inteligencia Que acompaña Todo este tipo De misiones Que organiza La salida Y entrada ¿No cierto? Del personal Que va a ejecutar Este tipo De actos Isabel Rodríguez Chipana Estuvo ahí Para desgracia ¿No cierto? De Para desgracia De Urresti Y lo recuerda Pero hay que Recordar una cosa Más A Urresti Lo acusan Y se inicia Su proceso Por La delación De sus compañeros De armas Que lo señalan Como la persona Que también Estuvo ahí Que después Hayan desdicho Y no hayan querido Decir Es otra cosa Pero en proceso Lo acusaron también Y se logró Identificar Casi todo el grupo Que asesina A Hugo Bustidos Unos fueron condenados Otros fueron Otros han fallecido Pero Urresti Está vivo Señora Isabel Rodríguez Gracias por estar Con nosotros Ha sido usted Muy treja En lo que hemos visto Todos en la televisión El día lunes Es a un hombre Muy arrinconado Creo yo ¿No? Porque vociferaba Y gritaba ¿No? Pero usted no se dejó A mi la nada Usted le contestó Duro Este Señora Periodista Muchísimas gracias Muy buenos días Que he venido A esa prestigiosa emisora Entonces Yo la verdad Yo vengo acá Con las verdades No como dice El señor Arturo Que yo vengo Con mentiras Que a mi me han enseñado Que a mi me han pagado Como dice Por humillarme Cosas que me insultan ¿No? No señora periodista Entonces yo Yo vengo con la verdad A mi nadie No me ha pagado A mi nadie No me ha enseñado Señora Rodríguez Cuéntenos un poquito ¿Cuántos años tenía usted Cuando pasaron estas cosas? Yo tenía 28 años Señora Usted era joven Yo era joven Ya tenía su familia Ya tenía mi familia Y usted estaba en su chacra Yo vivo en ese asesinato Que pasó Ahí mismo Es mi casa Esa es su chacra Sí, mi chacra Mi casa Casa, chacra Todo junto Sí, yo vivía Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué escuchó usted? Usted escuchó disparos Gritos Ellos iban en una moto Los hacen derrapar Y de ahí van ¿Qué es lo que usted vio? Doctora, yo ese día Yo como siempre Yo levanto temprano A hacer mis labores Entonces más antes Del asesinato Ahí Estaban los militares ¿Estaban desde antes? Sí, de casi Desde las cuatro y media Cinco de la mañana ¿Al lado de su casa? Sí, justamente Ahí en mi chacra Tenía un cerco ¿Ya? Que había tunales ¿Ya? Entonces yo como Cuatro a cuatro y media Como siempre Que hago mis trabajos Levanto a cortar Mi alfalfa Para vender Entonces En ahí Yo lo vendé Casi En acá Mi casa De mi patio A la espaldar Nomás es mi alfalfa Entonces En ahí Cuando estoy cortando Escucho Pues como Unos pasos Algo así Miro y Ahí estaban los militares Ahora Para que se entienda De repente La gente joven No entiende En esa época En Ayacucho Y en esa zona Habían militares Por todas partes ¿A usted no le sorprendió? No Me saludaron Y así Llamaron a su jefe Cuando estaban comiendo tuna Dijo ¿Qué hacen ahí? Cuncha a su madre Vengan para acá ¿Qué cosas están tragando? Dijo así Salieron Y se fueron así Para abajo Pero después de eso Pues el señor Hugo Viene La verdad En la chacra No tenemos hora Para decir Que tal hora Exacto ¿No? No, no Pues ya había amanecido ¿Quién los militares? Cuando los militares estaban Era de noche No, no, no Ya era la amanecida Ya era la amanecida Sí, ya era la amanecida Entonces fueron Pues entonces Después La verdad que yo no Yo no puedo decir Que tal hora exactamente No Vino el señor Hugo Me llamó Porque a él Yo le conocía Desde muy antes Claro Porque como yo tenía mi tienda Yo le compraba pues Para él Yo compraba Tara, cochinilla Panamito Mes, morada Etcétera ¿No? Lo como a todo eso Entonces Yo conocía pues Desde que era niña Al señor Hugo Y así Me llama pues El señor Que Me llama Negrita Diciendo Y yo Miro Y entonces Era el señor Hugo Dejo de hacer Y salgo a conversar Con él Le saludo Y me dice pues Para que cortes ese alfalo Para llevar al mercado Señor Hugo Le digo Y de ahí pues Este Para que No sabías que era Para armado Me dice La verdad pues En el campo No sabemos Cada quien Hacemos nuestro trabajo Hasta yo no sabía Porque días antes Yo no he ido al mercado Porque estaba Comigado Mi alfalo En ahí Me preguntó De la señora Primitiva Jorge Me dijo Negrita ¿Dónde vive Mi comadre Primitiva Jorge? A ella la habían matado La verdad Hasta yo no sabía Que la habían matado Le digo pues Que acá abajo Al frente del señor Cazaico Le digo Entonces el señor Acá bajito Me dice Porque el señor Cazaico Tenía en dos partes Su casa Uno casi De una cuadra Más abajo De mi casa Otro ya Más abajo En la chacra Entonces no Más abajo Señor Hugo Le digo Entonces Gracias negrita Diciendo No vayas al mercado Te pueden hacer Borro bomba Así me dice Y se fue En su moto Gracias señor Hugo Si se ha ido Con su moto Después como ya No he ido al mercado Yo tengo que preparar Su desayuno De mis hijos Darles Tomar Su desayuno Entonces Yo ya he abierto Mi tienda Estaba en la tienda Yo entre salía Un poco estaba En la afuera Entraba así Haciendo mis Y así Segundo viaje Vino el señor Hugo Acompañado Con un señor Y había un niño Más o menos De seis años Doctora Y de ahí Pues en allá No me han hablado Sino de frente Se han ido Para abajo Pero regresar Yo no he visto Como estaba Salía Ellos volvieron Así Así Y entonces Y ahí se fueron A la base Posiblemente Ahí ya se habrán ido La verdad que yo No sé dónde han ido Bueno Y de nuevo Volvieron a pasar Sí Volvieron ya Cuando eran dos Nomás Sí Ok Y ahí ¿Qué pasó? Entonces En tercer viaje Ya lo mataron A el señor Hugo Pero lo mataron Cerca a su casa Al lado Sí Cerca a mi casa Esto es mi tienda Ahí en la pista Nomás Era carretera ¿Y usted vio? Yo he visto Clarito doctora ¿Qué hizo ahí usted Escondarse Para que no le caiga bala? ¿Sabes cómo era? Yo escuché El sonido del carro Ya Escuché el sonido Del carro que bajaba O como nosotros Vivíamos con temor Claro Teníamos miedo Al militar Teníamos miedo Al sendero También al ratero Porque con nombre Del sendero También robaban Ganados ¿Y qué hicieron ahí? Se metieron con Entonces En ahí Escuché el sonido Del carro Salí un poquito Más casi Al medio De carretera Le miro Entonces El carro Del cuartel El camión Se había estacionado Tras de su casa De mi hermano Cerca al atentado Ya Entonces Ahí estaban esperando No Ya se habían bajado Estaban bajando Y venían corriendo Hacia donde que estoy No sé si habrán dado cuenta Como No sé La verdad Que así se metieron A mi cocinita Que estaba Sin techar Ya Como un caseroncito Ahí se metieron Arturo Atentado Más antes Meses atrás Porque nosotros Papá dice Mi plata He perdido Mi plata Le he olvidado Mi plata Mi plata Regresa corriendo Yo también A su atrás Y mi niña De once años Venía Entonces Entonces A mi hijita Le digo Pues no Anda 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 Diciendo Métete Claro Métete No Así Para escapar al campo Claro Para que se vaya a la chacra Claro Y entonces Ni siquiera hemos llegado A la casa Entonces Yo me quedé Ahí Tras de la tuna Entonces No podía Donde correr El señor Hugo Ya venía con la moto Había un badín Que era Y ahí Se baja la velocidad Del moto Entonces En ahí Empezó Van disparar Pues Arturo Como Estaba en mi cocina Yo he visto Pues Clarita Doctora Y yo me Yo me he escondido Un poquito Y no podía A donde escapar A donde escapar No podía Entonces Ahí lo dispararon El señor Hugo se cayó No disparen No disparen Somos periodistas De ahí Este Él Dice Grita Diciendo que Corre Corre Yene Son militares Hasta ahí Entonces El señor Corría Un poco más abajo El que se salvó Se cae Se cae El señor Levanta Y corre así Cogeando Corre Su compañero Pues la verdad Que Que ha fallecido Ya Pero que Sobrevivió A sus heridas Y hace doctora Y Y usted Ahí metía las tunas Y yo estoy Así mirando Por todo lado No la vieron Estaba con susto La verdad Que no me doy cuenta Que me han visto O no me han visto De ahí yo me he escapado Yo me he ido Entonces estoy yendo Más allá Ya estoy con mis hijos Escucho pues Una Explosión Polvadera Se levantó Así Todo Entonces yo pensé Que a mi papá Lo mataron Y también vi pues Al señor Hugo Que se cayó Lo dinamitaron Así es Entonces corremos Corremos Hasta más allá Y siento que Alguien venía Que venía A nuestro atrás Miro esto Yo pensé Pues estaba con susto Que Nos va a matar ¿No? Los cuatro Estaban corriendo Los cuatro Y esa vez Había unos Este Hierbas Que eran así Altas Dentro de la hierba Todo con mis hijitos Nos hemos sentado así Así le estoy mirando Mi hijito quería gritar Le tapé los bocos Así Y el otro Mi niño era A él ya no lo he visto Pues Pero si sobrevivió Si Si Ustedes se sentaron En el hierbal Para que nadie los viera Y no los vieron No los ha visto Fueron corriendo Entonces ellos no sabían Que usted los había visto Posiblemente no Pues no sabieron Pero Mi papá se había ido A su casa Del señor Loaiza Porque ese día Hemos estado Escondidos Nos hemos ido Ya no hemos vuelto A la casa No No Yo me he ido Con dirección A Aixpico Y ahí me he ido Así Donde mi amiga Para que la escondan ahí Sí ¿Y cuánto tiempo Estuvo usted lejos De su casa? Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente El día siguiente regreso Y me encuentro Pues con la presidenta A ella ya lo habían dicho Para Para ir a Castro Pampa Entonces Llego a mi casa Dejo a mis hijos Y Voy pues a Castro Pampa Con la presidenta Y con la secretaria La señora Felicitas Enciso Fuimos entonces Nos ordena Del cuartel El señor Centurión Ajá Para ir Al día siguiente El día sábado A Castro Pampa Con toda nuestra comunidad Y fueron toda la comunidad Toda la comunidad Hemos notificado Y esa vez pues Vivían cada quien En su En su chaco Claro En sus casas ¿No? ¿Y ahí qué les dijeron? Cuando hemos ido Al cuartel Solo me nos ha dicho Es para ir Con toda la comunidad Ajá Notificamos Al día siguiente El día sábado 26 Fuimos al cuartel De Castro Pampa Entonces También venieron De otros pagos También Pero no como De mi comunidad Bastante Sino Pocos Pocos Así Fuimos Y estábamos Hasta mediodía Doctora Ahí en la puerta Del cuartel De Castro Pampa Todo ahí Alrededor Y ya habrá sido A las 12 Un poco más Nos hace pasar Adentro Hay dos torriones A ambos lados Ajá Al frente Ahí hemos estado Un poco rato Nomás ya Entonces Viene un hombre Tapado con una Abrazada Ajá Sube al torrion Y ahí reconocemos Al señor Pascual Yo reconoce Muchos habrán Reconocido ¿No? Han reconocido Muchos Y después Saca su Lo que está Tapado Con brazada Ajá Así es Porque nosotros Hemos hecho Pues El morro Ustedes se formaron Estaban muy asustadas Sí ¿Solo mujeres O hombres y mujeres? Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Y ahí se formaron ¿Y qué pasó? Entonces nos dice Van a pasar a ver Mirando arriba O sea Mirando al torrion ¿Y quién era el señor Que estaba arriba? El señor Pascual Zulca Doctora ¿Pero quién Para la comunidad ¿Quién era? Era un vecino Era de la misma comunidad De la misma comunidad Pero él ya vivía En Huanta Ah, lo habían traído Desde Huanta Es la misma pues Claro Es la misma Es de Huanta Kingrapa y Rapata Está en Bajeros de Huanta No muy lejos Era pues con carro Diez minutos Claro Pero ya se había ido Pues Y por qué querían mostrárselo Así golpeado La verdad que yo ¿Para meterles miedo a ustedes? Por supuesto que sí Señora doctora Y así Nos formamos Pasamos Y Así nos da Echa dedo Pues de arriba Nosotros mirando Arriba Pasamos Entonces lo que dirigía A un lado Los demás seguían pasando Así Y nos ha escogido A seis mujeres Doce varones Hemos quedado Hemos quedado Los dieciocho personas En ahí Y Algunos A los varones Pues al piso Un poco abajo Algunos estaban Contra la pared Contra la pared Y a las mujeres Nos ha hecho pasar Adentro Había una carpa Ajá Ahí nos ha hecho pasar A mí me ha vendado Con su pañal De mi hijo Porque yo tenía Mi hijo de un añito En mi espalda Dios Así Y adentro Pasamos No sé a qué cosa Le he hecho chocar A mi hijo Porque como estaba vendada No me daba cuenta Claro Donde caminaba Donde caminaba Y así Mi hijo empezó a llorar Lloraba Gritaba lleno de su boca Y yo le sacudía Así Para que se calme Para que se calme Seguía Seguía llorando Y Alguien me toca la pierna Y yo le digo Pues Tóquenme nomás Tóquenme nomás Mi familia es como ustedes Militar Ya lo habrán contado Alguien Pero Esa palabra No sé de dónde Me ha venido Pero en sí Yo no tenía Familia Militar Claro Así Entonces De ahí de poco rato Nos ha sacado A las mujeres De adentro Que estaban A dos señoras Lo ha hecho quedar A mí me sacaron Y estaba así Sobre el Contra la pared En ahí Hemos estado La verdad Que no calculo bien La hora Hemos estado ahí Hombres y mujeres Algunos Estaban ahí Los hombres En el piso En el piso Pero algunos Estaban Contra la pared Así El señor Pues de ahí El señor Arturo Me saca Me saca Y me lleva Una carpa Aparte Aparte Pero no tan lejos Cerquita era De lo que estaba Estaba Entonces en ahí Había una mesa Una mesa Pequeño Había una máquina Escribir Y había Y había Pólder Entonces Entonces Él me quita A mi hijo Mi hijo Me quita De mi manta Y yo le agarraba Así a mi hijo Me quita De mi hijo Y le hace sentar Así A mi hijito Mi hijito Yo estaba llorando En ahí Se abusó De mi doctora Y le decía No me hagas Esto por favor Cállate Concha tu madre Me dice Cállate Concha tu madre Así se abusó De mi doctora ¿Ahí? Sí Ahí en la carpa El día 26 Al día siguiente Que había matado Abustios Sí Sin ninguna razón Sí doctora Porque para ellos Era hacer eso Porque yo más antes También lo miraba Antes del asesinato Cuando hemos construido El morro A las mujeres La hacían violar Yo le he visto A una niña Con uniforme Más o menos De 12, 13 años A la pobre Tras del carro Le han hecho violar Le torturaban Le violaban Le hacían Todo lo que le da la gana Ellos doctora Así pasó Esas cosas Yo lo sé Y después de eso ¿Qué pasó? ¿Usted cómo huyó de ahí? Doctora ¿Usted cómo salió de ahí? Bueno Después que me violó A la concha tu madre Terterroca Anda donde que están Los demás Así Así me votó Agarré a mi hijo Me he venido ¿Y la dejaron salir De la base? No doctora Estábamos ahí adentro ¿Y cuánto tiempo? Afuera no nos ha dejado salir A nosotros ¿Cuánto tiempo Le han tenido la base? Ese día mismo Hasta oscurecer Nochecito Nos ha llevado a la PIP ¿Y a dónde los han llevado? A la PIP ¿A la PIP? Sí ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la PIP? En la PIP doctora Yo he estado casi cuatro o cinco días Cinco días presa ahí Cuatro o cinco días No me recuerdo exactamente ¿Y de ahí la soltaron? Sí Nos ha soltado ¿Y usted regresó a su chacra? Bueno doctora Como ahí vivía Yo no tenía ¿A dónde ir? A otro sitio doctora Porque la gente huía ahí ¿Se acuerda? Sí Entonces los varones también Están Eran en un calaposo Nosotros hemos estado Tras de la puerta Nomás en la PIP Pero de ahí Nos ha soltado Después de Y luego Usted Le dijo eso A A Urresti ¿No? Sí Le he dicho Doctora Tú me has violado Sí Le he dicho Por lo que pasó A mí más me duele No ha tenido compasión A un niño A un niño Que estaba llorando A un niño Un de vez Que no puede hablar Que no puede ¿Cuánto tiempo tenía su bebé entonces? Un añito tenía Un añito Un añito Y todavía nos trata Que nosotros somos Terrucas Toda la vida Ellos han sido El más terror En Castro Pampa Ellos Terrorizaban a la gente Usted está completamente Segura De que es él Él es doctora Porque yo le conozco Porque en el morro Cuando hemos hecho He conocido A él Yo le pedía Porque ellos se han presentado A nosotros ¿No? O dejando Otra cosa De mierda O van a comportarse bien Que van a trabajar Con nosotros Entonces como Hemos trabajado Ahí en el morro Nos faltaba Balga Nos faltaba Manguera Para llevar agua Para el morro Entonces yo le pedía A él Por la misma razón Yo conozco Exactamente A él Ahora Yo no puedo Confundirme Tampoco Yo no puedo Olvidar Su cara Doctora Señora Isabel Este hombre Se va de Agacucho Y usted nunca más Lo vuelve a ver ¿No es cierto? Así es Y usted Prefiere olvidar esto Prefiere no recordar Sí doctora Porque A ese hombre Solamente Ese año Ese año Lo vio De ahí Todavía no he terminado Hablar doctora De ese cuando Hemos salido De Castro Pampa Nos lleva La PIP Estoy repitiendo Disculpe Este De la PIP Cuando hemos salido Después de Cuatro días Pero Ahí Yo salí Venimos Cada quien A su lado Pues las mujeres Y yo venía Hacia la dirección Al penal Porque por ahí Vivía mi hermana Ya estaba unos cuantos Pasos para llegar A la puerta del penal Mi cuerpo Sentía algo Que yo sentía Que estaba asustada Me miro para atrás El señor Pascual Me estaba siguiendo Y yo tenía miedo Doctora Yo tenía miedo Llegar a mi casa Porque Como le he visto Subir al cuartel Porque En el torrion Porque él nos ha hecho Detener prácticamente Él Él nos ha Tirado dedo Por eso Nos ha detenido En el cuartel Y Por eso Yo me quedé Casi dos horas En la puerta Del penal Me he acercado Ahí sí Estaba sentadita Un poco más abajito Nomás vivía Mi hermana De allá Me he ido Donde mi hermana Ahí me he quedado Al día siguiente Ya yo he llegado A mi casa Vamos a parar acá Porque me piden Una pausa Desde todo el Perú Pero como ustedes verán El relato está Repleto de detalles Y nadie se aprende De memoria Tantos detalles Si es que no los ha vivido Y eso lo van a merituar Los jueces Por supuesto Vamos a ir a una pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Conversando con Isabel Rodríguez En la pausa Isabel Rodríguez Chipana Que me cuenta Que después regresó A su casa Y nunca le pudo contar Nada a nadie Porque bueno Su esposo era Muy celoso Sus hijos Muy pequeños Le iban a echar La culpa a ella Y además Tenía mucho miedo Y hubiera estado Muerta de miedo También Y además No tenía donde ir No tenía recursos Económicos Capitán Arturo Se fue De Ayacucho Usted nunca más lo vio Hasta que apareció En televisión Y era el ministro Del interior No doctor Aún eso yo no me doy cuenta Que era ministro Que no sé ¿Cuándo se ha dado cuenta? Doctora Yo en 2015 Vio venir a Lima Ya Porque hemos formado Un grupo De asociación De pacificadores Ya Asociación De pacificadores Y Porque el estado A nosotros No nos ha Reconocido Nada Nada Porque nosotros Cuando fue La comisión De la verdad Usted tampoco Contó su historia Doctora Cuando vino La comisión De la verdad ¿Se acuerda? Que pidieron relatos Que la gente Contara su historia Que registraran Su historia ¿Usted llegó A registrarse Como víctima? No doctora Tanto miedo La acompañó Tantos años No doctora Claro Me dijeron No Pero yo no No se atrevía No doctor Lo que me ha explicado La señora Isabel Rodríguez Que es bien común Es que sus hijos No sabían Lo que había pasado Y su esposo No sabía Hasta hoy O sea Hasta estos días Hasta 15 Hasta 2015 ¿Nunca les contó nada? No doctora Porque yo estaba En Masada No he terminado Hablar Porque Cuando he salido De la PIP Doctora Que yo fui a mi casa Ahí estaba Este Llegué Mis hijitos Total Deshecho Bueno Y llegaba Llego Ya pues con mis hijos Porque mis hijos Estaban con una vecina Y ahí Esa tarde El día Primero de diciembre No me equivoco Ya cuando ya estamos Durmiendo Llega una patrulla Militares a mi casa ¿Otra vez? Sí Entonces ahí vino Con su patrulla El señor Arturo ¿Otra vez? Sí doctora Porque él se abusó De mí dos veces Y Así llegaron Y Yo salí Pues me sacaron De mi casa Al patio Y me Me dice Pues el señor Arturo Cuncha tu madre Terruca Solamente tú sabes Lo que pasó Entonces si hablas Cualquiera cosa Dices algo Te voy a matar Te voy a hacer polvo Y ceniza Con toda tu familia Concha tu madre Terruca Así ha venido Y de ahí Este maldito Me jala de mi cabello Me jaloneo Yo Defendiendo Defendiendo Me No Como estaba armado Tampoco No podía Que hacer No había que hacer Me lleva atrás De mi patio Había un pacate Grande Doctora Y ahí se abusó De mí En segunda vez Se abusó De mí Y cuando yo Le decía Por favor Hasta yo me he arrodillado Doctora Para que no me Haciera ese daño Yo le dije Por favor No me hagas esto Voy a salir embarazada Entonces Él cosa me dice Concha tu madre Si nace tu hijo O tu hija Dile que tu padre Era un sanguinario Y mi hijito llorando Cállate bastardo Le dice mi hijo Y me dice Por favor No me hagas esto Concha tu madre Terruca Tu lunar Me gusta Concha tu madre Terruca Se me dice Usted no salió embarazada Felizmente No doctora Gracias a Dios Sí Así se abusó De mí Y me han embarazado Repetidas Repetidas Por la misma razón Yo no he hablado Nada Lo que es nada Pero yo tenía un dolor Acá doctora No podía Sacar Y cuando Cada vez Yo escucho De violación Doctora Para mí Es el dolor Porque yo he vivido En carne propia A mí me ha pasado Ahora la gente Que dice Que es mentira Que yo soy mentirosa Yo no soy mentirosa Doctora Además Ese hombre Yo le digo Es un monstruo Que no tiene nombre Doctora Es un patán Que es malcriado En 2015 Usted viene a Lima Con esta asociación Y ahí ve su cara Doctora Llegamos acá Era un día martes Porque teníamos reunión Porque teníamos reunión Un día antes Yo me recuerdo exactamente Que era un día martes Pero no me recuerdo Pero no me recuerdo la fecha Era primer año Que estamos empezando En 2015 En ahí llegamos Nos acompañaba un abogado Y el abogado Y empezamos más o menos A mediodía Al mismo parque Y de ahí Me dice Pues mi presidente Hemos estado poco rato ahí Y vamos Hay que almorzar Señora Isabel Y yo le digo No estoy cansada Vayan ustedes Ven ustedes Y yo Yo les espero aquí Me quedé Me sentado Hacía mucho calor Acá en la Plaza de Armas Sí Acá en Lima Era en 2015 Y ahí este Yo voy Abajo de Un palmera Estaba sentadita Ahí Inclusive yo tenía En mi bolsito Mi coquita Ya Me ponía la boca Mi coca así Y ahí de Poco rato No sé cómo Así Mirando hacia el palacio Recordándome Aquellos tiempos En 68 69 Hemos venido Con mi mamá Porque había un mitin Era niña Esa vez De reforma agraria Algo así Entonces Eso es Me estaba recordando Pues en ahí Mirando Todo sitio Acá He venido Con mi mamá Y así Le miro pues Al monstruo Que me hizo daño ¿Y lo vio? Le he visto Que estaba con de frente Le he mirado De donde le conozco Este hombre Se le conozco Pero ese rato Me pasó Como una electricidad Doctora Mi cuerpo Yo me asusté Fui cerca a él Fui cerca a él A reconocerle mejor Y le he reconocido Bien clarito Doctora Porque yo no puedo Olvidarme Esas miradas Que tiene Sus cejas Así medio jaladas ¿Y él estaba parado Ahí en Plaza de Armas? Sí Ahí estaba conversando Con una señora Y con una señorita Ya Tenía una gorra negra ¿Y él la vio? La verdad No se me habrá visto Que se va a recordarse Pues de tantos años Doctora Que se va a recordarse Tanto Yo he mirado Cerca a él Lo que me faltó Con esa desesperación Que he conocido De mucho tiempo De muchos años Me llegó Con un baldazo De agua Doctora A mí me faltó Decirle a un fotógrafo Que me sacara Cerca a él Pero no he tenido Ni idea Ni pensamiento Doctora Y yo me puse A llorar Ahí Más bien Ahora Me siento Un poco tranquila Y ahí preguntó ¿Quién era? Comenzó a preguntar ¿Quién era ese señor? Porque tiene que haber Reconocido en fotos En algo Le dijeron que era ministro Que había sido ministro Después Yo quería Este Trataba de buscar Alguien que me ayuda Que me apoye Pero cuando Yo no me Quedaba tranquila Todos los días Pensando Y llorando Recordándome Cosas que me han pasado Porque usted sabe Que el juicio Ya había empezado Ya lo habían acusado Y estaban buscando testigos Justamente La verdad que Todo eso Claro Había juicio Han venido Pero Yo la verdad Pues antes de conocer Yo no hubiera hablado Nada doctora Ni hasta ahorita Yo no hubiera sido testigo Si usted no lo hubiera visto Si yo no hubiera visto A ese hombre Yo no ¿Y usted no lo había visto En televisión antes? Pero en la chacra No tenemos televisión No tenemos nada Ni teníamos Ni pasando por una tiendita Lo había visto Porque el hombre salía bastante Sí pero Ni siquiera Yo no me imaginaba Doctora Ni tomaba importancia Yo de Quién era Yo no sabía su nombre Exacto Claro De repente Pues habrá pasado Con su nombre Que tiene ¿No? No habrá pasado Pues el ministro No sé qué Arturo ¿No? No Arturo No Pues por la misma razón Pues doctora Yo no sé Yo no sé Bueno señora Voy a preguntarle a su abogada Que nos ha acompañado Muy amablemente ¿Qué acciones van a tomar? Hoy día Miercord Perdón Hoy No Ayer ha sido Va a haber una conferencia De prensa Porque van a denunciar A Danilo Reyes También por violación sexual Pero Hay dos preguntas Que creo que son obvias ¿No? La prescripción Lamentablemente No favorece a la víctima Y Las pruebas No hay testigos El delito de violación Normalmente es un delito Silencioso Aun cuando la señora Dice que las personas Que estuvieron con ella En la base Sí saben lo que pasó ¿Qué ¿Qué buscan Con esta denuncia? Visibilizar el asunto Que además Atañe a miles de mujeres En los Andes hoy Sí Bueno El día de ayer Hemos ingresado Al Ministerio Público La denuncia Por violación sexual Como tú debes saber La Comisión de la Verdad Instancias internacionales Incluso la misma sala Penal nacional Han reconocido Que este delito Por las características Que tuvo en nuestro país Es imprescriptible Ok Porque ya hay una sentencia Ya hay una sentencia Que lo declara imprescriptible Nosotros vamos a dar Más detalles Sobre Sobre esta denuncia El día de hoy En conferencia de prensa A las once y media De la mañana En local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perfecto Ahora Es cierto Y hay que decirlo Que hay por lo menos Más de dos mil casos Registrados de violaciones Denunciadas Ante la Comisión de la Verdad De esos dos mil casos Creo que solamente Hay uno procesado De hecho Ante la Comisión de la Verdad Apenas se registraron Quinientas 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 Y luego Hoy por hoy El registro único De víctimas Ya tiene cerca De cuatro mil Y cuatro mil Denuncias registradas Validadas Y consideradas como ciertas Por el propio Ministerio de Justicia Así es Y de estos Cuatro mil casos Apenas ha habido Una decena Investigaciones Claro Y procesos Creo que uno Procesos penales Con sentencia Condenatoria Uno solo Y además Que hasta la fecha No ha sido confirmada Por la Corte Suprema Todavía no ha terminado El proceso Imagínense ustedes O sea De ese proceso inmenso Hay una Tal vez Condena no confirmada Es terrible Y el asunto Es que acá Las víctimas Están vivas Y los victimarios También No todos Pero están vivos Y por lo tanto Tienen que responder Por lo que hicieron Y lo que se explica acá Y eso hay que explicarlo Una violación Siempre Es un crimen Horrendo Pero hay plazos De prescripción Lamentablemente En el caso De una violación Sistemática Organizada Por el aparato Del Estado En agravio De un grupo Étnico Perfectamente Reconocible Como decía Bien la doctora Ahí Las justicias Dicen No perdón Estos son graves Violaciones A los derechos Humanos Esto no prescribe ¿Ok? ¿Entienden ustedes La diferencia? Espero que la hayan Entendido ¿Nadie la entendiste La diferencia? Sí Cuando se trata De ¿No es cierto? Una política Es decir Urresti En esa época El capitán Arturo Violaba Porque así era La cosa Y porque Tenía impunidad Para hacerlo Porque sabía Que la señora Isabel Rodríguez No lo iba a denunciar Nunca Porque iba a estar Muerta de miedo Toda su vida Y que él podía Regresar a Lima Y hacer su vida Familiar Normal Como si nada Hubiera pasado En Ayacucho Lamentablemente Algunos militares No todos Algunos Tuvieron esta Disociación Y se comportaron De una manera En las zonas De emergencia Muy distinta De la que se comportaron Con su familia En su entorno familiar Etcétera Y aún hoy Esas familias No pueden creer ¿No es cierto? Que esto les haya pasado Pero como dice La señora Isabel Rodríguez Si pasó pues Así pasó Si doctora Porque ellos No es como dice Que ellos han ido A defender A Este Acá Es como Como te puedo A defender A gente campesina Ellos han ido A extorsionar A torturar A violar Nosotros hemos tenido Más miedo Que a los militares Porque Vivíamos en el medio De dos enemigos Porque tanto militar Tanto el sendero Por ejemplo A mí me trata De terrorista Que yo soy Terruca Arrepentido Me humilla Han visto Todos Siempre me trataba De terrucas Doctora Yo no soy terruca Yo he sido Parte de autodefensa Parte de rondas Campesinas ¿Cómo un terrorista Va a ir a Construir murro? Ahora le digo Señor Isabel Isabel Rodríguez Le digo una cosa Si él le habla De la misma forma En la que usted dice Que le hablaba Cuando la violaba Si doctora Se da cuenta Lo que van a entender Los jueces Que su testimonio Es cierto Él Es muy tonto Muy tonto En un careo De utilizar Las mismas palabras Que su testimonio